con la ley de gravedad que tira todo para abajo. No, pará, en serio, ¿qué pasa con la muerte? Todos nos tenemos que resignar, eso es lo más difícil, hacer una sola persona en un solo cuerpo, elegir una máscara y tener una sola opción de vida. Al final nos vamos a morir habiendo hecho nada. No, esa es la libertad lo que dice Lisandro. Yo no me arruño. Nada más te escucho vos que estás elevada todavía en ese cielo de Puan en donde no pueden concretar ningún tipo de pensamiento. ¿Qué está diciendo? Lo que te dice él es inventar la realidad, es que todo sea posible. Claro. Y es lo que vamos a evitar nosotros, es demencial. Está completamente loca, está completamente loca. Es como una japonesa excitada que no para de hablar un minuto y de hacer que estos raros, todos gira en torno a ella. Es como si la vida se le estuviera yendo de las manos. Vos la ves y le pegás un tiro a los 10 minutos. Ahora igual, ojo, no es que diga cosas sin sentido, dice cosas muy interesantes. De hecho me dio para que lea un tipo que se llama Macedonio Fernández y otro, Jacobo Fichman, que fue como el pionero del surrealismo en Argentina. Ruso, judío, escribió un libro Molino Rojo, creció en Buenos Aires y ahora sabe dónde está? En el Borda. Quedó internado por delirios místicos o no sé qué. Bueno, y queríamos ir a visitarlo, pero parece que está en un pabellón especial. ¿Quién es? ¿Sí? Hola. Buenas. Arturo. Rambo. No, Ilia. Perón, perón. Qué grande sos, general. ¿Cuánto vales? Perón, perón. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? Perón, 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 perón. Che. ¿Qué? ¿De dónde sacaste ese hermano tuyo tan grandote? ¿El hermano grandote? Sí, con cara de esquizofrénico. Vos tenés cara de loco, pero sos muy chiquito. Y lo que pasa es que yo soy sitemacino. No te había dicho nada, sí. ¿En serio? En serio. Ay, pobrecito. Bueno. Vení, inverná. Y cuando te despiertes te vas a levantar en un país peronista. El ser humano es peronista. ¿Vos sos peronista? Yo soy androfóbica. Ah, bueno. Detesto al ser humano. Lo odio. Creo que es lo peor que le pasó al mundo, te juro. ¿Ser humano? Sí. Quiero tener hijos igual, ¿eh? ¿Pero cómo quieres tener hijos? Sí, quiero. No, 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 no. Nina, 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 deja eso ahí. Nina, no. Nina, te matan, mi hermano te matan. No, no, bajala, bajala. Ey. Dale. ¿Qué querés? Dale. ¿Quieres jugar? Bajala. No. 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 ¿Te asustás? Nina. Bajala, dale. No voy a hacer nada. Bajala. Bajala. Ay. Me podías haber matado. ¿Qué? 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 Lo que nos da sustento. La mayoría del pueblo argentino nos apoya. La familia nos adora. Y nosotros somos gente de familia. Nadie quiere tener un hijo maricón, o me parece. En realidad es una mala interpretación de la libertad lo que nos enfrenta. No sería bueno para nosotros que lo titulen como un golpe. No es un golpe. Porque no es un impulso caprichoso. Comuniquemos a la prensa que es toda nuestra, que están con nosotros, que impriman revolución nacional. No hay que darle más tiempo, hay que hacerlo rápido y sin nadar acá. No va a ser difícil. El viejo perdió todo apoyo. Vamos a necesitar los carros de asalto. Sí, señor. Ponete contento. Ponete bien contento. Fontana, ¿era nena si la tortuga iba hacia la izquierda o a la derecha? Ya despiértate nena, sube el rayo al fin. Ya despiértate nena, sube el rayo al fin. A continuación, prestará juramento ante la Junta Revolucionaria que integran los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas de la Nación, el Teniente General Juan Carlos Tonganía. Yo, Juan Carlos Tonganía, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar fielmente los fines traducionales, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. Y así no lo hiciera, Dios y la Nación de los demás. Acaba de prestar juramento el Teniente General Juan Carlos Tonganía. De inmediato, ya en su carácter de Presidente de la Nación Argentina, procede a la firma del acta correspondiente con la presencia del escribado mayor. Ilia no será el mejor presidente, pero no se puede hacer un golpe de Estado cada vez que los militares no están condenados. No es un golpe, es una revolución. ¡No me vengás con la misma boludez de nuevo! Las revoluciones se hacen en contra de las tiranías, no al revés. Si no, ¿quién gana? ¿El que mejor armado está? La gente no lo quería este tipo, la gente está de acuerdo. Cuando vos decís gente, ¿a quién te referís? ¿A gente como papá, mamá, gente que vos odiás? A la gente que te oye una vida tranquila y normal. Pero si vos de normal y tranquilo no tenés nada, si no, no le hubieras cagado a palos a papá. Vos sos un violento que descarga su odio con el aval de estos imbéciles. ¿Qué te dicen? Disparé, vos disparás, ¿no? No lo dudás. Tenemos puntos de vista distintos. Yo creo en el orden y creo que hay leyes que cumplen, si no todo esto es un quilombo. Cualquier quilombo va a ser siempre mejor que un gobierno militar. Te equivocás. El otro día estaba con mi señora mirando la televisión y explicaban que este es un juego en el cual se trata de proteger al rey y atacar al rey enemigo. Es como si fuera una guerra en la mesa. En la primera fila los peones son los sacrificables. Los que no tienen dote van siempre al primer choque. Las torres la fortaleza, los caballos la astucia y las reinas, como toda mujer, impredecible, problemática, pero indispensable. ¿Me escuchás o estás pensando en otra cosa? No pienso nada, señor. Lo escucho. Nuestra patria fue forjada por militares. Gente noble, de armas tomar. Por eso es lógico que sigamos siendo nosotros los que tomamos las decisiones. El mundo nunca funcionó porque en los cafés se debatiese el sentido de la existencia. Ahí se retrasa la vida. Te voy a pedir un favor, Rafael. Sí. Vos tenés un hermano universitario, ¿no? Me gustaría saber qué piensa un poco de todo esto, que estés atento. Antes de comenzar la clase, quiero comentarles la reunión que tuve con el decano. Sé que muchos de ustedes están preocupados. Con razón, algunos me interceptaron en los pasillos. Bueno, lo cierto es que con el decano hemos decidido no acatar. Lo que no quiere decir atacar. La situación es difícil y todos ustedes saben que lo que nos une es la no violencia. Sé que hay muchos de los que están aquí con los que compartimos ideas profundas. Profundas que han decidido tomar las armas. Ese no es nuestro camino. Nosotros estamos por la no violencia, lo que sí hemos decidido resistir. Yo creo que a ellos les conviene que nosotros nos pongamos violentos. Quieren demonizar a la izquierda entre la clase media y alta que ya de por sí es de derecha, ¿no? Están esperando el mínimo gesto de rebeldía para que el pueblo los avale. Sí, ya la vale. Ya la vale el pueblo. Disculpe, Manuel. Yo lo que más quiero es la paz. Pero me parece que es algo que nosotros no vamos a encontrar, lamentablemente. Y me parece que vamos a tener que pelear por ella. Lógicamente, todos nos vamos a sentir contradictorios violentándonos por la paz. Pero me parece que con resistir nada más no alcanza. Y que hay que pelear. Ojalá que no. Ojalá que sí. Ojalá que pase algo rápido. Ojalá que no. Ojalá que sí. Ojalá. Ojalá que sí. Ojalá que no. ¿Y entonces? Te acompaño hasta la puerta y no me voy a ir. Como quieras. Podés también pasarte, si querés. Un rato. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Estás bien? Hola. Hola. Mónica. Rafael. Mi hermano. ¿Qué pasa? Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, Leo. Martín. Hola. Hola. ¿Qué tomas, Rafa? Agua. ¿Agua? Agua. 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 ¿Está bien? ¿Vidia sana? ¿No? No como Lisandro. Lo que no entiende mi amigo es que el whisky saque a lo mejor de mí. Como decía Hemingway, la realidad es una alucinación horrenda causada por la falsa alcohol. Sí. Seguro que el día que se metió la escopeta en la boca estaba sobra. Si vuelven los milicos, nos suicidamos en masa. En masa nada. Suicidate solito en tu casa y no jodas a nadie. Es un acto de protesta. Tiene que ser en público. Claro. Porque a todo el mundo le va a importar mucho tu protesta. La única que va a llorar va a ser tu mamá y tu papá va a decir, fue un cagón. Bueno. A ver, yo tengo un collar. Muy bien. ¿Y vos qué hacés? Yo soy jefe de brigada en la guardia de infantería. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Sos milico? Tengo vocación de servicio. Ah, vocación de servicio, le dicen ahora. Son geniales ustedes. Al golpe le ponen revolución argentina. Se ve que yo no entiendo un carajo de nada. Permiso. ¿Y a vos qué te pasa? ¿Estás celoso? ¿De un milico? Parece que sí. ¿Y a esta qué le pasa? Trajo un botón. ¿Y a esta qué le pasa? Mira, Mónica. Se quiere fifar a tu hermano porque le hace acordar a su padre militar. ¿Y vos por qué quieres fifar? Yo no quiero fifar. O sea, fifar. No me gusta a mí. No me gusta.